saludos cordiales saludos saluditos desde este bonito lugar nos encontramos en el lugar conocido como el mango cerca muy cerca del debillo hacia la barra de santiago y por aquí cerquita cerquita pasar la carretera estamos nada más estos terrenos de por medio y la carretera por ahí está cerquita y les vamos a mostrar un preciosísimo terreno en venta por aquí tenemos un bonito pocito que da mucha agua con acceso vehicular hasta el lugar esta es la calle y se encuentra en perfecto estado por ahí cerquita tenemos ya como les decía la carretera principal que conduce hasta la hacha dura por allá va el lindero vamos a llegar hasta allá creo para mostrárselos todo esto es parte de la propiedad y aquella esquina que vemos allá es el lindero ahorita vamos a tratar de mostrarles la mayor parte posible este es un lugar maravilloso preciosísimo de hecho yo en lo personal me enamoré muchísimo muchísimo de él lamentablemente por motivos ajenos a mi voluntad por motivos ajenos a mi voluntad no puede ser mío pero si usted tiene la oportunidad de comprarlo yo lo animo yo lo animo a que usted lo haga preciosísimo árbol de marañón vea lindísimo aquí estamos tratando de llegar a esta bonita área es una planada bien bonita en donde vienen los dueños del ganado alimentarlos si usted lo quiere para ganadería esta es su oportunidad y si lo quiere para cultivarlo pues también todo esto es parte del terreno por aquí vamos recorriéndolo todo esto hasta llegar a esa esquina de esa esquina nos venimos para acá todo esto por aquí vamos a atravesarnos el cerco para continuar mostrándoles la otra parte del terreno pero antes quiero enseñarles desde aquí creo que se logra ver la calle para que vean que si está súper súper cerca estamos a escasos metros de la carretera vamos a ver veamos 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 por aquí se escucha allá va allá va vieron 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 oigan algunos árboles árboles tapan la vista pero yo sí logré ver un trailer que iba por ahí y también por allá se ve la gasolinera vamos a tratar de enfocarla por ahí está la gasolinera bueno como les decía por allá se ve la gasolinera uno o sea que tenemos gasolinera cerca ahorita vamos a tratar de pasar a la otra sección del terreno porque está cercado de tal forma que el ganado puede estar en un lado y después cuando se acabe el pasto lo pasan para la otra porción de terreno pero sí todo esto que se ve aquí a un lado pertenece al terreno si no logramos pasar vamos a regresarnos y le vamos a grabar individualmente cada parte ahorita estamos saliendo a esta sección donde está el pocito vean ustedes y vamos a tratar de ingresar a esta otra parte aquí la han tapado con tablitas está tapado pero sí allá se ve el agua no se las enseño porque está bien oscurito ahorita no van a lograr verla yo sí la logré ver aquí vamos esta es otra sección del terreno y está dividido en tres partes la otra parte de allá también es parte del terreno es un terreno bastante bastante bonito muy pero muy bonitito aquí estamos visitando esta otra sección por aquí tenemos la pequeña casita del guardián vean ustedes ahí están los pajaritos volando esta es la otra parte donde encontramos la casita y ese hermoso esos hermosos palitos de limón muy bonitos aquí hemos pasado ya vamos a darles una enfocadita vean como sabe flores y flores y flores este limonero esta es la pequeña casita ahí está el techo la puertecita con la entrada y los limoncitos ay pobrecitos ahí están bien en el suelo qué lástima yo deseando una limonada bueno aquí venimos a esta sección del terreno como les decía es bastante bastante grande estamos tratando de avanzar esa parte del terreno donde ya transitamos aquí tenemos a este lado pero aquí el terreno sigue llega más allá allá hasta aquel cerco esa es la esquina digamos que esta es parte de la segunda y tercera parte bueno ya hemos traspasado cercos vean por dónde pasé ni yo sé pero ya pasamos a esta otra sección aquí vamos a tratar de mostrarles por aquí es donde veníamos anteriormente grabando como les decía el terreno es bastante grande es todo esto vean ustedes esto ya se los la señal inicio y el terreno llega hasta allá aquella esquina que está por allá y sobre este cerco hasta aquella esquina ahora vamos a tratar de irnos hasta el otro extremo para que tengan una mejor perspectiva todo eso es parte de la propiedad hasta esa esquina por donde está ese bonito árbol ahí todo esto hasta aquí y aquel cerco hasta allá donde está aquel palito alto hasta allá no este sino el otro todo esto y ahorita vamos a tratar de buscar la salida vean ustedes un lugar muy pero muy bonito preciosísimo diría yo y sobre todo lo mejor es que está bastante inmediato bueno no 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 no